Hay veces que olvido Como hay que respirar Y cuando miro a tus ojos Ya no me logran Nada más que mis errores Volviendo para rematar Lo poco que quedo De una persona sin lugar No me preguntes Dónde queda todo No quieras saber Más de la verdad No me preguntes Dónde queda todo Todo que no habrás Hay veces que olvido Como hay que respirar Miro a tus ojos Y siento que te da igual Las heridas Te obligaron a seguir El camino Que te alejaba De mi No me preguntes Dónde queda todo No quieras saber Más de la verdad No me preguntes Dónde queda todo Todo quedó Más de la verdad Me he olvidado Me he olvidado De donde vengo Me he olvidado Que es lo que siento Y vivo Buscándome Intentando Intentando Te querer Me he olvidado No me preguntes No me preguntes Dónde queda todo No quieras saber Más de la verdad No me preguntes Dónde queda todo Todo quedó atrás No me preguntes 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 Una sonrisa que oculta la verdad Hay heridas que nunca cicatrizarán Es el infierno de quien le amo Es la bestia sin corazón Me gustaría ver hasta qué punto Tienes tantos huevos como tú te quieres Me gustaría ver si eres tan valiente Enfréntate a quien pueda hacerte frente Un superhombre es lo que no se cree Tanto ego no le deja ver Lo más absurdo hecho realidad El resultado de una absurda sociedad Me gustaría ver hasta qué punto Tienes tantos huevos como tú te quieres Me gustaría ver si eres tan valiente Enfréntate a quien pueda hacerte frente Me gustaría ver Como me gustaría ver Me gustaría ver Como me gustaría ver Me gustaría ver ¿Hasta qué punto tienes tantos huevos como tú te quieres? Me gustaría ver si eres tan valiente Enfréntate a quien pueda hacerte frente Tienes tantos huevos como tú te quieres Me gustaría ver Me gustaría ver Me gustaría ver Me gustaría ver Una estela nuclear que cierra de activos en el mar Compra cáncer sin pagar histeria en las fronteras Todo se reduce al capital, el patriota sigue fiel Hay consecuencias en el color de tu piel No se podía esperar menos de una raza criminal Mundo imbécil, mundo de borreos, por mí puede revertir Masacrar culturas, negociar con libertad La prensa se encargará de lo que has de pensar No se podía esperar menos de una raza criminal Mundo imbécil, mundo de borreos, por mí puede Por mí puede, por mí puede revertir Cualquier solución es inviable Si los acuerdos se firman con sangre No puedes romper lo establecido Quien debe morir y ya está escrito El amor murió con el odio La poesía fue vendida No puede añorar la dignidad Si nunca la vivo ni la verdad No se podía esperar menos de una raza criminal Mundo invencional y debo reglos Por mi poder Por mi poder Por mi poder reventar Una versión Una persona más un nadie Seguir el carril de angustia y dolor Mientras ensucio lo que el tiempo barre Y pretenden que el dolor Se convierta en odio para odiarte Vivir dormido es una opción Soñar despierto inevitable Muero poco a poco Y tu me regalas la vida Si el mundo se ha vuelto loco Es la hora de la despedida Mira como brilla el viento Mira como empuja el sol Mira como sueño despierto Como el fría tu calor Vivo sin control No aleje un camino Tus pies me llevaron Donde nadie se atrevido No seguiré un patrón De errores consentidos No quiero ser tu reflejo Yo quiero ser el mío Mira como brilla el viento Mira como empuja el sol Mira como sueño despierto Como el fría tu calor Mira como brilla el viento Mira como brilla el viento Mira como empuja el sol Mira como enfría tu calor Mira como enfría tu calor Brilla el viento Mira como a gloria el viento Mira como Tiffany Para Travis Ya creo queار Como objeto que ha sido utilizado me siento engañado Los días pasan y sigo a la espera de que vivir no vela Un hombre sin voz en el exilio me está pidiendo auxilio Si tu idea es seguir arrodillado esto pa' mi acabado No hay opciones y no quedan ganas y de nada sirve ya llorar Total, quedan pocas más y la última es para guardar Solo rabia, a nadie le importo yo Y sí, sí, sí Que pronto acabará Sí, sí, sí Acaso no es ser valiente Dejar que el frío del acero decide a por ti Cuando todo está perdido No hay opciones y no quedan ganas y de nada sirve ya llorar Total, quedan pocas balas y la última es para guardar No hay opciones y no quedan ganas y de nada sirve ya llorar Total, quedan pocas balas y la última es para guardar Y la última es para guardar Ó Tubar No hay opciones y la última es para guardar Sólo que estén tejerizas A unaori ogla